El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el paquete económico para el próximo año, el último de su gobierno y el cual prevé un gasto de 9 billones de pesos en 2024. El gobierno estimó que en 2023 y 2024 el Producto Interno Bruto tenga una expansión de entre 2.5 y 3.5%. En dicho documento se plantea que AMLO tenga un salario de 129.432 pesos para el próximo año, un incremento de 7.883 pesos. En el paquete económico para el 2024 se prevé un total de 727.000 millones de pesos destinados a continuar con los programas sociales, entre ellos la atención para el bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad. Además que el gasto en salud sería de 962.000 millones de pesos, 5.8% mayor que el autorizado en 2023, siendo el IMSS Bienestar quien tenga un presupuesto de 129.000 millones de pesos. Si ustedes creen que el presupuesto del próximo año sea el indicado,